Las Fellini Nodo El viernes lo dimos todo en ese escenario tan querido para nosotras con un público maravilloso que casi abarrotaba la parte de abajo del recinto Un placer que Visi Gay cuente con nosotras en sus eventos ¿Qué cosa parecida chica? Pues mira, la verdad es que esperábamos más de ti Pero no nos debemos quejar Uy, pero a mí, pero esta Y yo el sábado estuve en una charla sobre pluralidad escénica junto a Imanol Álvarez de Egan y David Bastidas ¡Y fue genial! ¡Veita en tu salón!